En este vídeo hablaremos de sexualidad. Esta es la cuarta parte de nuestra habitual sección, Poder en Foucault. En la primera parte abordamos la descripción general que Foucault hace del poder, luego la biopolítica y el biopoder, y en la tercera parte la microfísica del poder. En este caso y en particular, ya que hablaremos de la sexualidad, estaré recomendando como bibliografía, obviamente, Historia de la sexualidad de Foucault, volúmenes 1, 2 y 3, La voluntad de saber, El uso de los placeres y La inquietud de sí. Y para los que sean más curiosos, ha sido editada recientemente de forma póstuma e inédita, Historia de la sexualidad, volumen 4, Las confesiones de la carne. Para todos los que están familiarizados con estos libros, sabrán que la máxima es que el poder no prohíbe, por el contrario, el poder posibilita. Es la condición sine qua non de cualquier posibilidad. Foucault estará en contra de la hipótesis represiva, hipótesis freudiana o psicoanalítica, según la cual la moral victoriana prohibía determinadas prácticas o incluso hablar de la sexualidad. Es decir, que existía un determinado tabú respecto de el sexo o la sexualidad. Obviamente Foucault está en contra de esta hipótesis. Considera que por el contrario, en toda época, tanto sea la victoriana, la época clásica, el cristianismo primitivo o incluso la época actual, no existe una prohibición respecto de la sexualidad, sino por el contrario, una proliferación de discursos, saberes, verdades, prácticas, regímenes de prácticas e incluso disciplinas que abordan el tema de la sexualidad. Por ejemplo, pensemos en la confesión. ¿Qué es lo que uno va a confesar sino los deseos concupiscentes o los propios deseos de la carne? ¿Qué va a hablar uno al diván en el psicoanálisis o incluso en la escuela? Pienso por ejemplo ahora en los nenes con los nenes, las nenas con las nenas y todos estos discursos respecto de la sexualidad que impregnan de forma horizontal toda la sociedad. Ya sea esta la Londres de 1890, la Edad Media o incluso la época actual. Siempre hay un discurso respecto de qué es correcto o incorrecto, decible o indecible, cuál es la función social del sexo, si dentro o fuera del matrimonio, en tal o cual posición para la recreación o la reproducción, etc. Siempre hay un saber disciplinario que determina determinadas prácticas posibles o imposibles, normales o anormales, aceptables o inaceptables, para una determinada época mediadas por el poder. Lo prohibido no es solamente aquello que no está permitido, es la contracara de lo permitido, hace como poder y resistencia. No hay nada que no esté prohibido que no sea objeto de esta manera del deseo, del mismo modo que poder y resistencia se complementan. No existe una sexualidad originaria o natural del ser humano intrínseca no mediada por las relaciones de poder. Del mismo modo, cuando no puede asociarse tampoco esta sexualidad originaria a la bisexualidad, como lo plantearía como una hipótesis de riesgo Sigmund Freud. No es que existe una heterosexualidad normativa patriarcal que define lo heterosexual como la norma y la homosexualidad como la desviación respecto de una supuesta bisexualidad originaria. Es decir, no hay nada que descubrir o de velar fuera del constructo social del poder. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por algunos de los puntos centrales de la teoría de poder según Foucault y su relación con la sexualidad, con el deseo y con precisamente por qué Foucault no era adherente o no adhería a los postulados psicoanalíticos ni mucho menos feministas. Si quieres ver las otras partes las estoy dejando en las pantallas finales y si te ha gustado por favor compártelo de esa forma me ayudas muchísimo en la divulgación de este canal de filosofía y de ciencias sociales.